¿De dónde proviene Mini Music Man? Sabemos que existe un Mini Music Man en Security Breach, vagando por los conductos del Megapixelplex. Pero, ¿de dónde salió este animatrónico? Déjame decirte que sí, es el mismo diseño de FNAF Ultimate Custom Night, solamente que en su versión pequeña y mal hecha, o algo así le podríamos llamar. Pues este está quemado, destruido y esto nos puede dar una referencia a FNAF Pizzeria Simulator. Y sí, en el final del incendio esto nos puede quedar a dar de esto, de qué hablar sobre este Mini Music Man. Pues este podría haber estado en esa misma pizzería sin que nosotros nos hubiéramos dado cuenta. Un misterio que no se puede resolver a menos que salga algo en el DLC de Security Breach. Pero bueno, sí, este animatrónico es el de FNAF Ultimate Custom Night, solamente de su versión pequeña.